hoy les mostraré un vídeo en cuanto lo que es localcae en cuanto los puntos y los puntos que se necesita por cada nivel si eres nuevo y no sabes qué es vamos a aprender lo primero es ir a google map le damos a nuestro google map luego que le damos a nuestro google map le damos donde es el menú le damos a tus contribuciones y aquí en esta parte vamos a ver los puntos que tenemos dice local guy nivel 7 11 como sabemos cada punto que tiene cada nivel entonces para saber eso vamos aquí donde cuando aparece la manita en cualquier parte que aparece la manita le damos clic y vemos la cantidad de puntos que hemos ganado por opiniones clasificaciones pero lo que queremos es ver los puntos entonces le damos donde dice obtener más información sobre los puntos a quien ayuda nos dará un breve resumen entonces nos dirá en cuanto a los puntos si opino ganó 5 puntos opiniones con más de 200 caracteres ganó 5 puntos clasificaciones un punto fotos 5 puntos videos 7 puntos respuesta un punto por cada respuesta responder y preguntas eso significa que si respondemos preguntas de otros usuarios ganamos 3 puntos una edición de un lugar o cualquier cosa ganamos 5 un lugar nuevo que hacemos que no está registrado ganamos 15 puntos verificación de datos eso significa que son lugares que personas crean pero que nosotros verificamos para ver si son verídicos o tienen la hora correcta tienen el lugar correcto y con esto ganamos un punto ahora viene lo más interesante los niveles cuantos puntos necesitan para estar en qué nivel esto es algo que podemos contribuir al mapa y google no nos da espacio de la nube o nos premia con ciertas ofertas música gratis eso depende el momento google determinará qué cosa él dará entonces aquí vemos los puntos que necesitaba por cada nivel y como podemos ver yo estoy en el nivel 7 estoy en el nivel 7 pero para llegar al nivel 10 el nivel 8 necesito 15 mil puntos y para llegar al nivel 10 que es el último se necesita 100 mil puntos se ve algo difícil pero se puede cuando podemos contribuir a ayudar a mucho más personas ah localización lugares a haber lugares reseñan de lugares le señas son opiniones que nosotros damos de esos lugares y podemos hacer que esos lugares sean más accesibles para la persona para que puedan ver nuestras opiniones y esa persona visitar esos lugares. Era este pequeño video que quería mostrarle. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo de la caja de comentarios. Así que hasta la próxima. ¡Gracias!